La suma de voluntades hizo posible operar el programa de incubación de proyectos de negocios de migrantes colimenses en el cual para el año 2018 el monto gestionado por parte del gobierno federal fue cerca de 1.400.000 pesos para capacitación, asesoría, seguimiento y subsidios económicos para los proyectos de negocio debidamente acreditados.